8 de la mañana con 6 minutos, vámonos con nuestro reportaje especial sobre el libramiento noreste, o mejor dicho, libramiento de la muerte. Esto es lo que dicen los automovilistas que transitan por la zona. El libramiento noreste tiene bien ganada su mala fama, accidentes que dejan heridos o personas sin vida y que paralizan la vialidad durante horas. Es algo común prácticamente a diario. Para los traileros utilizar esta vía carretera suele representar un riesgo. Para muchos de ellos prácticamente es retar a la muerte. Pero no solamente los automovilistas que circulan por cuestiones de trabajo en el libramiento noreste enfrentan riesgo de accidentes, sino también los vecinos que habitan en las colonias aledañas a esta vía federal. Y es que incorporarse a esta carretera no es una tarea sencilla. No, está de la fregada. Bien peligroso. Ya ves ahorita, pues hay muchos accidentes también. ¿Trailer? Trailer de todo. Tanto automóviles como trailers. No tanto los trailers, porque a veces hay más precauciones en los trailers que los carros pequeños. Hace algunos años el libramiento noreste lucía libre de colonias, pero la mancha urbana ya lo alcanzó. Se estima que al menos entre 10 y 15 fraccionamientos en el municipio de García, Monterrey y Escobedo fueron construidos cerca del libramiento en menos de 10 años. Cientos de familias viven atrapadas en las colonias con esta carretera como única salida. La unidad, Villas de San Martín, Villas del Poniente, Ciudad Mitras y otras, son colonias ubicadas a lo largo del libramiento noreste. Salir de ellas para incorporarse a la carretera es casi imposible. Sí, se batalla mucho. En ocasiones tardas hasta 15, 20 minutos para poder salir o poder incorporarte a la carretera. Viene muy rápido los trailers y todo. Ajá, sí, todos vienen fácil a 80, 90 kilómetros por hora. En el libramiento se alcanzan velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora y en el caso de unidades que llevan toneladas de carga, puede resultar mortal un impacto. A los vecinos se les prometieron vialidades seguras al comprar en estos fraccionamientos, pero la promesa está muy lejos de cumplirse. Donde hay mucho tráfico es en los retornos, circulas de lo que es Santa Rosa, García, y para retornarte cuando hay accidentes sí es bien complicado. ¿Hay mucho riesgo también para eso? Hay mucho riesgo, hay muchos camiones, muchos trailers y la mayoría sí maneja a alta velocidad. La convivencia entre traileros y automovilistas en este tramo carretero es una necesidad diaria y por el momento ninguna autoridad ha presentado alguna solución. Sin embargo, los transportistas sí tienen algunas opciones y de ellas les hablaremos mañana. Luis Besa, Noticieros Televisa.